Estamos muy, muy contentos de que ella se haya recuperado tan pronto. Es una felicidad enorme saber que ella está mucho mejor, mejor de ánimo, de salud, y de que va a poder volver a casa, así de esa forma se sigue reponiendo de todo y a seguir brindándole afecto, cariño, como siempre, todo el cariño y el afecto que también la gente le fue mandando en diferido y nosotros le transmitimos y estamos muy agradecidos con todos acá en el Hospital de Niños cómo la han tratado de una manera excelente, desde los médicos, los enfermeros, los voluntarios.